¡Oh, shit! ¡Toma! Te lo he dicho, ¿no? Me ha cambiado. Me pasa más para acá. Tengo aquí un poco de guay río que me he traído de rota. ¿Sí o qué? ¿Cabe? ¿Cabe cómo es? Ya. Ya vamos a hacer un porrito, ¿no, marijones? Sí, yo tengo ya uno aquí hecho ya. ¡Oh, shit! Eidy, trae un temazo para todos mis cometas. Tu producción es el negrata hasta en la mesa. En la planta baja record, cuidado, la saga empieza. Es la hora de curar, venga todos a hacerse peta. Y mover la cabeza a la izquierda a tu derecha. Con un ritmo como esta, no puedes quedarte quieta. Dale un par de caladitas, ya verás como te sueltas. Me dirás que bien te sientes cuando timo te penetra. ¡Oh, oh, oh! Vede, vae, vae, vee. ¡Oh, oh, oh! Vede, vae, vae, vee. ¡Oh, oh, oh! La planta baja. Un poquito de, guay, guido, es lo que la peña quiere. Oh, un poco de Chagere, de lo mejor que hay. Un poco de Northern Lights. Ya llegó la hora de fumar California ahora. ¡Shh! ¡Shh! Ya, 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 ya... No, vamos a seguir con esto. A Smoking Queen. Smoking... Tengo toros crónica de fumar crónica hidropónica Se le va el filete fumando AK-47 Un poquito de White Widow es lo que la peña quiere Un poco de Chagere de lo mejor que hay Un poco de Northern Lights Ya llegó la hora de fumar California ahora Un poquito de White Widow es lo que la peña quiere Un poco de Chagere de lo mejor que hay Un poco de Northern Lights Ya llegó la hora de fumar California ahora Un poquito de White Widow es lo que la peña quiere Un poco de Chagere de lo mejor que hay Un poco de Northern Lights Ya llegó la hora de fumar California ahora Un poquito de White Widow es lo que la peña quiere Un poco de Chagere de lo mejor que hay Un poco de Northern Lights Ya llegó la hora de fumar California ahora Un poco de Chagere de lo mejor que hay Un poco de Chagere de lo mejor que hay Un poco de Chagere de lo mejor que hay Un poco de Chagere de lo mejor que hay Un poco de Chagere de lo mejor que hay